para convertir esto en una sola raíz colocamos la raíz y ahora aplicaremos lo que dice por acá dice primero la base que es este 2 viene adentro ahora acá en el exponente esta fracción el que está debajo siempre viene por acá y el que está arriba siempre como exponente y listo así puede quedar ya lo convertimos pero si necesitas que no esté el exponente se puede seguir desarrollando porque esto es como decir 2 multiplicado por sí mismo 2 veces o sea 2 por 2 4 así también puede quedar